Saludos, querida familia dominicana. Me llamo Iván Quesada y soy candidato a la presidencia de la BSA en Utah State University. Soy estudiante de maestría de ingeniería civil y vivo en Central Campus. Este video es para que conozcan un poco de quién soy y cuáles son mis propuestas como candidato a la presidencia de la BSA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo, la BSA no es solamente una persona, no es solamente un comité. La BSA somos todos. Y les exhorto a que confíen en mí con su voto para hacer realidad estos planteamientos. Cuento con su apoyo.